Hola a todos, mi nombre es Perla Ventini y en este bloque de tecnología te traigo el nuevo vehículo 3Move. 3Move es un vehículo electrónico ecológico muy versátil que es aplicable a diversos tipos de movilización. Fue creado por una empresa argentina dedicada a brindar nuevas y mejores soluciones de movilización que poseen el apoyo de grandes industrias tecnológicas. 3Move presenta tres modelos diferentes diseñados según el propósito que se le desea dar al vehículo. Dos de los tres modelos están pensados como herramientas de trabajo ya que son fáciles de conducir y facilitan la interacción con las personas. Se accede a la plataforma de conducción por la parte trasera y se conduce como un scooter sin utilizar cambios de marcha. Su velocidad está también limitada por una computadora y no supera los 25 kilómetros por hora. El tercer modelo está orientado a las personas con discapacidad a partir del objetivo de integrarlos social y laboralmente. De esta manera este vehículo brinda libertad para movilizarse de forma independiente para ir al trabajo, visitar familiares, amigos o cualquier otro lugar. Su exclusivo diseño permite al usuario acceder, conducir desde su propia silla de ruedas y descender del vehículo sin la ayuda de terceros. Se accede por la parte posterior del vehículo por intermedio de una rampa. Una vez ubicado en la posición de manejo, la rampa se cierra electrónicamente transformándose en el portón trasero. Para conocer más sobre TREEMOVE podemos ingresar en www.treemove.com Esto fue todo por hoy, mi nombre es Perla Ventini y los espero la semana que viene para más novedades y tecnología.